Las aventuras de Lego, hoy se me cae un Lego. Las aventuras de Lego es... Lego, Lego. Estas son las aventuras de Lego. El día de hoy presentaremos la bienvenida. Hola, soy Tom. Volví a ver. El día de hoy serán Legos, como vieron en la introducción. Serán muchos Legos que van a ver ahí en la introducción. Ahora vamos. Tengo la voz, María. Soy el patrón. Hola, tengo la voz, María. La vaca, pato. La vaca, pato. Tiene cabeza y tiene alcohol. La vaca, pato. La vaca, pato. Tiene cabeza y tiene alcohol. La vaca, pato. At konkurreza al plazo. La vaca, pato. At konkurreла grabeta a tomar agua, pato. Ocho, la vaca. Es más alunos solos tenéis la zapra. La vaca, pato. Estas sonas tienen un sueño. Lo вижу, Tiene una sola. Loan. bochibotchi es el nuevo petro que va a padecer aquí bochobotchi bochibotchi hola soy el que tiene la voz mariata la vaca pato se va se va se va hola soy el hombre número 2 soy el hombre número 2 soy el hombre número 2 qué pasa qué pasa qué pasa soy la alga soy la alga conozan me digan soy la alga no se escuchó muy bien soy el señor auto por cierto conozcerme me llamo auto soy la pieza eres el fan número 1 de alguien solo tomo esta pieza no lo que pasa no lo que pasa no lo que pasa hola soy daniel también estoy jugando lega pero está muy domino me veía para para hacer la parte del motorista no no soy el motor ay me caigo sueldo y como ven estos episodios duran 11 minutos 11 minutos 11 minutos 11 min 11 minutos, 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 11 minutos. Listo, no dice. Ahora viene el auto más blue. Soy la Alponcini, la Alponcini. Vuelo. Puedo volar. Hago muchas cosas fantásticas. Compra tu Alponcini. No les dije que eran los comerciales, pero ya volvimos a los comerciales. De la Alponcini. Si, soy la Alponcini. Compren ya a mi mismo. Hacemos juntos. Soy Daniel Motocity. Soy todo. Soy todo como lo ven. Soy todo. 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 Si, soy todo. Soy todo. ahora volvemos de todo a 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